Hola a todos mis bellos y bellas durmientes En este vídeo os voy a enseñar objetos random, es decir, así sin mucha conexión entre unos y otros para que os relajéis Os tengo que decir que estoy grabando este vídeo pero yo ya estoy de vacaciones Así que os invito a seguirme en Instagram Porque ahora mismo no sé si ya estoy en París o si ya estoy rumbo a Bali Porque aún no sé qué día lo subiré Y bueno, la verdad es que ha sido un año muy intenso Me voy de vacaciones muy tranquila Sé que he hecho un buen trabajo Os dejo algunos vídeos ya grabados como este Así que no os preocupéis que aunque yo esté de vacaciones Aquí será como si no pasara nada Y bueno, eso, os invito a que vayáis a mi Instagram Ya que os compartiré fotos de sitios relajantes Porque realmente necesito cargar las pilas Y así en septiembre puedes volver con energía positiva Y con ideas también Pienso hacer cursos de yoga Pienso hacer cosas de relajación, de meditación Voy a hacer todo lo que esté en mi mano Para relajarme yo y así poder volver y relajaros aún más a vosotros Así que bueno, vamos a empezar con los objetos que os tengo Este pintalabios, bueno, realmente es una barrita de cacao Lo saqué en un mini vídeo que hice Y os gustó mucho Es blanquito Así como pinta como transparentito Tiene un olor increíble a fresa Pero de verdad increíble Y la marca pone EOS Y la verdad es que no recuerdo dónde lo compré Creo que lo compré en Alemania el año pasado Pero no estoy segura No sé si os pasa Pero a mí me pasa muchísimo que no puedo utilizar cacao en los labios Porque si huele bien Como que me lo como Y entonces los labios pues se me ponen a un pego Y entonces los labios pues se me ponen a un pego Y entonces los labios pues se me ponen a un pego Y entonces los labios pues se me ponen a un pego Y entonces los labios pues se me ponen a un pego Y entonces los labios pues se me ponen a un pego Y entonces los labios pues se me ponen a un pego Y entonces los labios pues se me ponen a un pego Y entonces los labios pues se me ponen a un pego Y entonces los labios pues se me ponen a un pego Y entonces los labios pues se me ponen a un pego Y bueno, cuando hice ese vídeo creo que este fue el sonido como más aclamado Ah, que bien suena Yo llevo los labios pintados Pero aún así me voy a dar unos toquecitos porque es que no me puedo resistir Bueno, me queda ya, esto es todo lo que me queda No voy a dar unos toquecitos de nada Es que huele tan bien, que es que no puedo resistirme 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 Estas bolitas, o sea, lo que voy a decir es una fricada horrorosa y creo que no me va a entender nadie Yo cuando era pequeña me hice súper adicta a un juego de Indiana Jones del ordenador Que era Indiana Jones and the Fate of Atlantis Y cuando llegabas a la Atlántida pues todo funcionaba con unas mini bolitas que creo que se llamaban algo así como orichalcum o algo así Y estaban hechas de lava de volcán y eran unas pelotitas así doraditas muy monas Creo que he jugado a ese juego millones de veces, es una pasada Para los que os gusten los juegos retro os los recomiendo Yo me lo descargué la última vez de ElRincónDeLosClásicos.com.es Y los vamos a guardar porque ahora los vamos a poner dentro de un slime que tengo aquí Como sabéis pedí un montón de slimes y tengo aquí una colección enorme Me hace mucha gracia este color porque lo encuentro como si fuera una gomina que utiliza mi hermano para el pelo Es la misma textura os lo prometo Es una gomina de estas para el flequillo Mira esto y relájate Os lo recomiendo también para sitios donde hace calor Por favor, porque es muy refrescante tenerlo en las manos Ahora vamos a guardar porque la gente tiene que hacer mucho Esto es lo más fácil que me hagan No me hagan La verdad es que sería un puntazo que olieran a algo, pero no. Mira, me vendría muy bien para hacer otro video de hipnosis. Es como estoy aquí. Y vamos a ponerlo aquí. Justo aquí, 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 aquí. Justo aquí. Vamos a poner esas pelotitas. Vamos a poner estas dos rositas. Mira, una y dos. Otras dos en azul aquí y aquí. Mira qué bonito. Dos de estas amarillas que a mí y creo que solo a mí me recuerdan a Indiana Jones. Aquí y aquí. Mira qué bonito. Y un popurri de colores. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y las vamos a hundir un poquito. Para que no se vayan. Madre mía, si yo hubiera tenido estos juguetes de pequeña. Me gustan muchísimo porque creo que fomentan mucho la creatividad. Yo he comprado varios kits para niños de slimes. Y me encantan. O sea, tienen muchas posibilidades. Tienes que hacerlos tú algunos. Le puedes poner purpurinas de muchos colores. Diferentes cosas. Y me gusta, me gusta mucho este tipo de juguetes. Que luego también tienes que manipular con las manos. Entonces también para la psicomotricidad. Para todo lo que es moverse. Me parece que está muy bien. Todo lo que es manualidades. Y este tipo de juguetes me encantan. Hay algunos que son fábricas realmente y tienes que hacer tú el slime. Y mirad que bonito queda. Queda como muy oceánico. ¿No creéis? Y lo vamos a poner ahí. Y lo vamos a poner ahí. En el vídeo anterior. Pero es que me encanta. Y la verdad es que ha salido muy poquito esta brochita. Así que te invito. Te invito a disfrutar de ella. No sé por qué me recuerda al cuerno de un unicornio. No creéis. Mirad. No. Tat Maloy. No. No, 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 no. Maratar. Maratar. Ve sowie. Te invitois. Aparecó. Tremigo. Olé, my dadas. Gracias. Me encanta esta brocha, me encanta esta brocha, me encanta, me encanta, me encanta. Tengo también una crema que me voy a poner en mis manos. Te he dicho ya que debes relajarte un poquito y disfrutar, sigue relajándote. Está más o menos a la mitad y mirad que el bote es grande. Vamos a coger una pequeña cantidad. Disfruta este sonido. Disfruta, 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 disfruta. A un lado, al otro. Los dos. Sigue sin salirme. ¿Por qué no me sane? Tengo aquí un pedazo de una plastiquita que compré hace como un año. Y pensaba que iba a estar como muy cerquita, pero bueno, más o menos se puede modelar. Tiene un olor que conozco, pero no sé qué es. Es súper elegante. La compré en Estados Unidos el año pasado cuando estuve de vacaciones. Y yo, tonta de mí, pensaba que era algo súper novedoso. Y lo compré para el canal y después me di cuenta de que lo vendían en todos los chinos. Pero en todos, ¿eh? Y en la misma marca. Pero bueno, comprado estaba. Vale, estoy intentando hacer un corazón como el nombre del canal. Pero está el pobrecito un poquitín pocho. A ver. Madre mía, menos mal que no me gano la vida haciendo manualidades. Porque si no... A ver. Bueno, tiene un poquito de bultos. Pero lo que cuenta es la intención. Es que me encanta como huele. Y si fuera un corazón de verdad haría... Vamos a romper, romper, romper. Mira. Mira que relax cuando se rompe, mira. Te lo voy a poner más cerca. Pero antes respírame una vez profundamente. Eso es. Y vamos a por otra. Cerca, 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 cerca de aquí. Mira. Mira como rompe. Atento. Que relajación y que satisfacción. Me parece que este tipo de plastiquita es como el foam. O sea, quiero decir que tú modelas y lo dejas secar y se queda con la forma que tú le des. Menos. Muchos de vosotros me podéis decir de dónde es, de qué vicio es, mejor dicho, esta tela de sirena... O aquí. Acabo de dar una pista. Chis 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 Relájate Relájate un poquitín más Perfecto Uro Altilitno Listos Mira lo de cerca. Otra vez. Mira, mira, mira. Es súper relajante. Es como una tela tingly. Tingly, tingly, tingly. Muy tingly. Muy tingly. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Relájate y que sueñas cosas muy, 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 muy lindas.